de la colonia Pablo VI en la zona 7 de Misco. Hola, Samuel. Hasta donde tenemos lo de charca, nos da la periférica. Hola, Andri. Alejandra, televidentes de TN, todo Noticias. Como lo decía, desde el primer momento le hemos dado seguimiento, no sólo al tema del agujero que se ha registrado, que es una de las consecuencias bastante fuertes, sino a lo que sucedió en Fontana, lo que sucedió en otros sectores de la Carolingia y varios puntos del municipio de Misco. Afortunadamente, hubo un momento en que la lluvia cesó. Esto le dio oportunidad a los trabajadores municipales, los de la maquinaria y todos, a que pudieran hacer y sacar, de hecho, todo lo que ustedes están viendo en este momento a su lado derecho. Por favor, Fernando Hernández. La lluvia continúa, nosotros seguimos aquí, por supuesto. Ya han traído el tubo. Esto sólo parece un recuento para quienes acaban de sintonizar TN, todo Noticias. Ya la municipalidad ha enviado uno de los tubos, porque parece que si no se da basto van a tener que enviar otro, según lo que ha indicado el alcalde Neto Brand y las autoridades, pero también la preocupación que existe en los vecinos en el punto de poder arreglar esto lo antes posible, porque aquí pasa mucho niño que va a estudiar. Parte de todo esto es lo que se ha vivido. Esto tiene muchas consecuencias, el tránsito vehicular. Eduardo Morales, subgerente de Mixtra, vamos a hablar ahorita del tránsito. ¿Cómo está? Primero hábleme del cierre, luego nos movemos, vamos a ir a la Calzada de San Juan. No importa la lluvia, ¿me sigue? Claro que sí, estamos trabajando en esta área, tenemos agentes en todo el área de lo que es la novedad, estamos desviando los vehículos sobre la tercera calle, llegan al final a la séptima calle, llegan a la cuarta avenida para agarrar lo que es la ruta donde está el mercado Belén. Tuvimos 21 novedades, entre las 21 novedades tuvimos siete árboles que se cayeron, cuadrillas de la municipalidad trabajaron en el lugar, ya tenemos despejada el área, varios de los lugares donde cayeron los árboles son lo que es Boulevard Sur, lo que es el Pedregal y todo, ya están despejadas las vías. Tuvimos una novedad donde un vehículo en Misco Norte, un camioncito, se nos quedó, llegaron dos grugas al lugar para quitarlo, eso nos generó lo que es cola en todo el área de la San Juan y ahorita tenemos el rezago de la cola. Bueno, vamos a subirnos entonces al picó, por favor, porque vamos a ir a más o menos unos 300 metros donde está la calzada San Juan con mi camarógrafo Fernando Hernández, por favor, vamos por favor hacia este punto porque queremos ver el caos vehicular. Hoy sí definitivamente nos mojamos, la lluvia no ha cesado, por ratito lo hizo, pero vamos a continuar por supuesto, vamos a darle un poco más rápido, por favor, para poder llegar hacia este punto y que ustedes observen tanto el caos vehicular que se está viviendo. Por favor, voltea un poquito la cámara para que podamos no perder la visibilidad en estos casos, además que es un equipo técnico y esto nos va a denotar entonces cómo es que se está registrando este caos vehicular. Le pido disculpas a su gerente de Mixtra porque ya se empapó todo, pero sabemos que seguimos en esto. Bueno, creo que somos servidores públicos y tenemos que trabajar por el bien de la comunidad. Bueno, servidores públicos, nosotros también pues nos unimos a esto porque la población tiene que estar enterada de cómo está, cómo es la realidad de lo que está ocurriendo. Tenemos listo el equipo, por favor, Fernando, para que podamos continuar con esta transmisión, si no, por favor, avisar. No hay paso ahí, no hay paso ahí. Entonces, ya ahorita prácticamente llegamos a la calzada San Juan. Así es como se vive este caos vehicular. Vamos a salir nosotros con mucha precaución, por favor. Vamos a tratar de pedir la vía hacia este punto. Por favor, entonces, ya estando aquí ubicados, ya estando aquí ubicados, totalmente empapados, por favor, Eduardo, detállenos cómo está la situación en todo el municipio. Bueno, como les habíamos hablado, teníamos 21 novedades, ya de las cuales las cuadrillas municipales trabajaron en el área, tenemos despejado. La única novedad que tenemos, que eso fue hace como 30 minutos, tuvimos un camión que se nos quedó en Misco Norte, que eso nos afectó Caminero, nos afectó lo que es San Juan, y eso, la cola nos llegó al periférico. Trabajaron dos grúas en el lugar, ya la vía está despejada, estamos trabajando en el área de Misco Norte, en el área de la San Juan, para poder quitar el congestionamiento. En San Cristóbal ya tenemos los ejes liberados, el único eje liberado que no tenemos, es el área que entra de la ciudad de Guatemala, hacia Charca, el boulevard Vía Deportiva, y el boulevard Sur, y lo que es el boulevard hacia Charca, lo tenemos ya despejado. Gracias por este informe completo, que nos ha dado tránsito vehicular, por supuesto, de que tenemos también a nuestra compañera Jensi López, que está en otro punto de la ciudad de Guatemala, y nosotros en el municipio de Misco. Imágenes captadas por mi compañero Fernando Hernández, regreso contigo al estudio principal. Muchas gracias.